La Biblioteca Municipal de Tarazona recibía ayer a los niños de los diferentes colegios de la localidad, coincidiendo así con el Día de las Bibliotecas. La actividad llevada a cabo por Francisco Serrat consistió en un cuentacuentos con la que se pretende que los niños sean los futuros lectores de libros y que conozcan la biblioteca. La actividad consiste aquí en la Biblioteca de Tarazona de narrar unas historias a los niños de tercero, de todas las escuelas de nuestra ciudad y el motivo es que hoy, día 24, es el Día Internacional de la Biblioteca y aquí en Tarazona lo celebramos y un poco el objetivo de esta actividad es que los niños, al escuchar cuentos, que los cuentos están dando los libros, sean futuros lectores de nuestra biblioteca y también que los niños que no conocían la biblioteca la conozcan y también que los niños y niñas que no son socios sean socios de la biblioteca. Un poco es el objetivo, que conozcan la biblioteca, disfrutan con los cuentos, disfrutan con los libros de los cuentos que se narran aquí y salen futuros lectores y también futuros socios de nuestra biblioteca. La iniciativa comenzó hace varios años para fomentar la lectura de una manera divertida, ya que estos niños están en la edad de empezar a leer y necesitan tener un contacto directo con los libros. La iniciativa es una situación muy limpia y que ellos están en una edad del mundo de la fantasía y también están en una edad que empiezan ya a leer y les va muy bien. Es un primer paso para que entren ya en un contacto directo con el mundo del libro escrito y que ellos lean el libro pues ya por su categoría de niño y como futuro adulto. Bueno, pues es una iniciativa que se viene realizando ya desde hace muchos años y creemos desde el ayuntamiento que es importante fomentar la lectura en los más jóvenes y que mejor manera que hacerlo de una manera divertida y a través del cuentacuentos. Durante la actividad, Francisco Serral les contó una serie de narraciones de varios autores conocidos adaptados a su edad y otras fábulas procedentes de libros más populares entre los niños. Los cuentos que contamos son los cuentos que están preparados para su edad, unos cuentos de la tradición oral, algunos son de autores conocidos, de Jane Rodari, luego también hay unos cuentos de las mil y una noches, pero son cuentos que los hemos adaptado pues para la edad de los niños que los escuchan, para la edad de los niños y también un poco con la moral de la lectura, pues todo narrando cuentos pues mostramos libros y así saben que la historia sale de un libro y así lo invitas a él a que coja y lea libros, que en los libros encontrarán sus futuras historias. Por su parte, Ana Gavara afirmó que tanto los colegios como los padres están muy contentos con esta actividad, ya que les ayuda a introducir los libros en su vida diaria y que además tiene una buena acogida entre los niños. Pues la verdad es que es una actividad que gusta muchísimo a los niños y que también desde los diferentes centros educativos de Tarazona nos han dicho que la verdad es que a los niños les gusta muchísimo y que a los profesores en cierto modo también les facilita un poco pues la tarea de acercarlos a la lectura. Durante todo el día la biblioteca se llenó de un ambiente mágico y divertido, en el que no faltaron las risas y unos aplausos de los más originales.